¿Cuál es el reflejo de los partidos que han planteado? Esta es la eliminatoria para mí más complicada del mundo, te enfrentas a los mejores jugadores del mundo, así que estamos claros que pasito a pasito vamos a conseguir nuestro objetivo. Yo creo que en la actualidad él como equipo no ha sido muy buena, pero siempre cuando se pone la camiseta nacional se transforma y tiene un plus y un extra. Y eso lo tenemos al tanto, lo tenemos estudiado tanto a él como a los demás delanteros, que es lo que a mí me concierne como defensor. Y nada, ya está, tenemos que tratar de venir a sumar y hacer un partido inteligente acá en Lima.